6 años atrás, el inglés Martin Huckingson estaba en México cuando decidió caminar por Latinoamérica para conocer la realidad del continente y entregar su mensaje ecológico de cuidado y preservación del medioambiente. Yo comencé caminando en México en 2006 porque me gusta conocer Latinoamérica. Caminando este espacio, a pie de 5 kilómetros por hora, conozco el pueblo grande, el ciudadano grande. Otra vez yo conozco la cultura, conozco las actitudes, pero más importante, yo conozco la realidad de un país, no solo turístico. Otra vez me gusta conocer naturaleza, me gusta el planeta, es mi casa, tu casa, no es otra casa. Otra vez yo conozco mucho problema para la contaminación. Yo visito mucho escuadro, colegio, porque es importante cambiar la persona consciente. Este ex bombero, oriundo de Manchester, ha pasado por 21 países y ya tiene un diagnóstico claro sobre la realidad latinoamericana en cuanto al cuidado del medioambiente. En su viaje ha conocido la diversidad cultural del continente, más allá de lo que ofrecen los folletos de turismo. Y apelando a su condición de excombatiente del fuego, ha pernoctado en diversas compañías de los distintos cuerpos de bomberos de nuestra región en su caminata hacia el sur. Una de ellas fue la quinta compañía del cuerpo de bomberos de Rancagua. Se recibe un llamado del cuerpo bombero de San Francisco solicitando la ayuda para el amigo bombero, en el cual anda entregando un mensaje por el asunto del plástico, del cartón que estaba botado en la carretera. Y nosotros le brindamos hospedaje acá en la compañía para que él pueda seguir con su rumbo. Hattkinson estuvo unos días en Rancagua, posteriormente siguió caminando hacia Pelequén y hasta el sur para seguir conociendo la realidad de Latinoamérica y seguir expandiendo su mensaje de cuidado del medioambiente. Yo caminando para el planeta, para cuidar del planeta, para mí es importante cuidar del planeta, para tus hijos es más importante. Todo el mundo tiene hijos, necesito pensar en el futuro de los niños, por favor. Gracias por ver el video.